Que le dice al pecador, volveos, volveos a mí. O sea, Karen, nosotros somos amados por un Dios misericordioso. Un Dios de múltiples oportunidades. De múltiples oportunidades que usa cada cosa en la vida para hacerlos un llamado. Ahora mismo está usando, está usando este medio para llamar las personas. Interesante esto. O sea, dejamos claro que el Señor no quiere que las personas perezcan. Ahora, hay un dicho en República Dominicana. Puede ser que lo hayas escuchado y se usa mucho en los países hispanos parlantes que dicen. Tú puedes llevar al caballo a beber agua, pero tú no puedes obligar que el caballo se la tome. Ya tiene que ejercer la voluntad del caballo de tomarse el agua. Entonces la salvación llega al ser humano. Pero es tú tienes que tomar la decisión de aceptar esa salvación. Y todo en la vida tiene consecuencias. La decisión no hay una decisión que no tenga consecuencias. Es por eso que la Biblia nos dice, Karen, Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. Y es un texto que me gustaría que los amigos que nos están viendo puedan marcarlo en su Biblia y puedan tenerlo como un tesoro para sí. Y dice que he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Escúchame bien, Karen. Dios tiene el poder de derrumbar la voluntad del ser humano y obligarlo a que lo acepte. Pero él dice no, yo estoy a la puerta y llamo. ¿Por qué Dios llama? Karen, Karen, porque en el altar del corazón, Dios es tan caballero que respeta tu decisión y mi decisión. Estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. O sea, tú tienes que aceptar si tú no aceptas, si tú no aceptas, si tú rechazas, si tú haces como bueno, Jerusalén. Hay un texto en Mateo 23. Es el texto, un texto hermoso de parte de Jesús, donde Jesús le dice a la ciudad de Jerusalén. Escúchame bien, Karen, este texto, como Jesús lo dijo con voz quebrantada. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que a los que te son enviados. ¿Cuántas veces no quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? O sea, el Señor ha hecho todo para salvarnos, pero tú tienes que aceptar. Y si tú no lo aceptas, entonces las consecuencias, tú no puedes decir, oh, Dios es un Dios castigador, un Dios iracundo. No, no, fueron las consecuencias de tus decisiones. Es por eso, es por eso que toda mala decisión que se haya hecho tiene un remedio. ¿Y sabes cuál es el remedio? Tomar una buena decisión en el presente. Aceptar a Cristo, aceptar a Cristo como salvador y él dice nos librará de la ira venidera. Así que no hay que temer a este asunto. Pastor, ¿cuáles son las señales de su venida? ¿Cómo puedo yo saber que Jesús se está acercando? Muy buena pregunta, Karen, interesante. Podemos pasar tal vez el resto de la noche solamente en esta pregunta. Mateo 24, Marcos capítulo 13, Lucas capítulo 21. Voy a dejarlo allí para que lo puedan estudiar nuestros amigos y puedan devorar esos textos. Mateo 24 presenta al menos cinco señales que indican que Cristo viene pronto. Al menos cinco señales. Voy a ser rápido con ella. La primera es en el mundo religioso. Jesús dijo que antes de su venida, dice Mateo 24, venían muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos se engañarán. El engaño religioso, Karen, se ha extendido de forma sorprendente. No voy a entrar en ese tema. No es el tema, pero a lo mejor en el futuro puedas tratarlo con algún otro. Lo tenemos que tocar. Lo tenemos que tocar. Se ha extendido la predicación de los el evangelio de la prosperidad, incluso, Karen, la propagación de personas reclamando identidad divina. En Estados Unidos anualmente se levantan más de mil seiscientas personas diciendo que ellos son Jesucristo. Y tenemos ejemplos como David Koresh, como Jim Jones y como otros. Incluso hace un tiempo atrás se levantó un hispano llamado Jesús Miranda diciendo que él era Jesucristo y tenía más de cien mil seguidores. Y sorprendente. O sea, Jesús dijo que antes de su venida habrían engaños en el mundo religioso o señales en el mundo religioso. Segundo, Jesús habló de señales en el mundo político. Jesús dijo, oiréis de guerra y rumores de guerras. Estas son las segundas señales que Jesús presenta. Hemos sido testigos primera, segunda guerra mundial. Después de la segunda guerra mundial se habló de paz. Paz no ha habido. Se ha derramado más sangre después de esto. La guerra del golpe, la guerra después, la guerra contra el terrorismo, las guerras tribales, las guerras contra los las. Bueno, las guerras que se hacen en los diferentes en los diferentes lugares de revolución. O sea, tenemos derramamiento de sangre cada vez. En tercer lugar, Jesús habló de señales en el mundo natural. Jesús dijo allí mismo que habría hambre, pestes y terremotos antes de su venida. No también, amigos. Número uno, señales en el mundo religioso. Número dos, señales en el mundo político. Número dos, señales en el mundo natural. Hambres, pestes y terremotos. Los terremotos han ido en aumento. Las enfermedades están populando hoy como nunca. Seguimos. Jesús dijo que habrían señales en el mundo social. Jesús dijo antes de mi venida será como en los días de Noé. ¿Cómo vivía la gente? Indiferente completamente. Indiferente completamente. Sumido completamente en su vida egoísta. Ahora, la última señal que Jesús presentó, que es la más importante, porque todas estas señales anteriores, Jesús dice habrán guerras, rumores de guerra, pestes, terremotos, pero aún no es el fin. ¿Cuál es la señal que presenta el fin y la cercanía de la venida de Cristo? Bueno, Karen, dice que es la predicación del evangelio, dice Mateo 24, 14 y será predicado este evangelio del reino para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. La predicación del evangelio. Ahora, Karen, mira, yo sé que hay gente allí que puede estar en el chat diciendo siempre han habido guerras, siempre han habido terremotos, siempre han habido engaños, siempre el mundo moralmente. Se ha ido detrás de la maldad más que detrás de la justicia. Es verdad, es verdad, eso es verdad. Ahora, Jesús fue sabio, Karen, muy sabio, porque Jesús presentó una ilustración para hablarnos de las señales. Y él dijo en el versículo 24 y todo esto serán principios de dolores. Ay, padre, la palabra dolores allí, Karen. Falta más, pastor. No, 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 no es eso, no es eso. Escúchame bien, porque es interesante. Mira bien, la palabra dolores utilizada allí se puede traducir como dolores de parto. Y la característica, yo no puedo hablar de eso, tú puedes hablar de eso, mi esposa. La característica es los dolores de parto es frecuencia e intensidad, frecuencia e intensidad. Escúchame bien, cuando una mujer sale embarazada, no tiene dolores de parto, mientras se va acercando el alumbramiento, la intensidad y la frecuencia de los dolores son más notables. El séptimo mes es más notable que el sexto, el noveno mes más que el octavo. Pero la última semana, lo que era esporádico se convierte en algo frecuente y más fuerte. O sea, el dolor de parto se caracteriza por intensidad y por frecuencia. Cuando el hijo se está acercando, cuando el alumbramiento se está acercando, el dolor es más fuerte y es más intenso y más frecuente. Mira, mira, mira qué es lo que Jesús dijo. Siempre habrán señales, siempre habrán guerra, pero cuando yo me esté acercando a la tierra, serán más intensas y más frecuente. Yo te pregunto, Karen, y seamos sinceros. Este año 2020. Desde enero hasta aquí, desde enero. Pero con una amenaza de guerra con Irán, donde se enviaron tropas estadounidenses, terremotos, incendios en Australia. Y para rematar todo, nosotros estamos más de un mes en cuarentena por una peste, una pandemia que se ha regado en el mundo, que ha puesto de rodillas a los gobernantes y a la ciencia. Yo te pregunto, Karen, ¿no es eso frecuencia e intensidad? Pero sobre todo, pastor, se le escapó personalidades importantes de la sociedad, artistas reconocidos, usando plataformas para llevar... Bueno, allí voy, Karen, allí voy. La predicación del evangelio, Karen. Dios es un Dios sabio, un Dios sabio. Karen, ahora mismo, ¿cuántas personas nos están mirando a nosotros? ¿Cuántas personas han abierto la puerta de su vida, de su teléfono, de su casa, para escuchar a alguien hablarle de este mensaje? ¿No es esto una señal cumplida para nosotros hoy? O sea, todo esto está indicando que el Hijo, que el alumbramiento, que la venida ya está ahí, porque vemos la intensidad y la frecuencia. Y yo doy gloria a Dios, Karen, de verdad, porque yo quiero irme a estar. Yo quiero estar con mi Señor para siempre. En verdad, es mi deseo, es mi anhelo, es mi anhelo. Pues nos ha quedado bastante claro que las señales están de que la venida de Cristo se acerca. Pastor, para terminar, ¿tendremos una oportunidad de arrepentirnos después de la venida de Cristo? Bueno, Karen, no tendremos oportunidad. La venida de Cristo será el evento que pondrá fin al dolor, al pecado, que pondrá fin a todo este sistema de maldad, que pondrá fin a todo lo que hoy conocemos y nos dará una nueva oportunidad, una nueva oportunidad, en el sentido de que viviremos los salvados con el Señor para siempre, con Él en el reino de los cielos, y después que Él establezca su reino, después de mil años, cuando venga a la tierra, y establezca su reino en la tierra. Mira, Karen, la oportunidad es ahora, amigos. Ahora es la oportunidad. La Biblia es clara, la Biblia es específica, es categórica, y vemos a Dios llamándonos, diciendo, ¿saben qué? Si ustedes escuchan mi voz, no endurezcan el corazón. Ahora es el tiempo aceptable, dice la Biblia. Ahora es el día de la salvación. Y esto es interesante, Karen, porque una de las preguntas decía si podemos saber el día y la hora de la venida del Señor. Mateo 24, 36, dice de esta manera, pero el día y la hora nadie sabe. Nadie sabe. Mira, Karen, se han hecho más de 24 intentos fijando fecha para la segunda venida de Cristo. Más de 24. Puedo mencionar algunos. Por ejemplo, el Papa Inocencio III dijo que Cristo vendría después de 666 años después del establecimiento del Islam. No pasó. El Papa Silvestre II dijo que vendría para el año 1000. No pasó. Guillermo Miller, un predicador bautista, dijo que vendría para 1844. No, no aconteció. La profecía que se dio de Michael Nostradamus, que dijo que vendría para 1999. No pasó. Pat Robertson, el presidente de la coalición cristiana, dijo que vendría para el año 1982. No pasó. Harón Cantín presentó dos fechas en el año 94 y en el 2011. No aconteció. El año 2000 dijeron que era el fin del mundo con el I2K. No, no, no aconteció. En el 2012 se habló del calendario maya y que era el fin del mundo. No pasó. ¿Por qué? Porque el día de la venida del Señor es un misterio. Nadie lo sabe. ¿Y por qué lo dejó así? ¿Por qué lo dejó así? Porque mira, Karen, Dios no quiere que la gente le sirva por miedo. Dios no quiere que le sirvamos por miedo. Dios quiere que le sirvamos única y exclusivamente por amor. Lo que debe moverme a mí, amar al Señor y amar su venida no es el miedo. La Biblia dice que el amor echa fuera el temor porque en el perfecto amor no hay temor. La Biblia dice Dios no me ha dado espíritu de cobardía, no me ha dado espíritu de miedo, sino de poder y de dominio propio. Lo que Dios desea, Karen, es que nosotros le sirvamos por pleno amor y ahora es la oportunidad. Y si estamos haciendo esto es para llevar un mensaje de preparación. No hay que temerle a este asunto de la venida de Cristo para nada. Es más, dice la Biblia en Tito capítulo 2, versículo 3, que es nuestra bendita esperanza, nuestra bendita esperanza. Yo tengo una niña pequeña y hace un tiempo atrás nosotros compramos una casa y tuvimos una situación para el cierre y se tardó un poco, se tardó un poco. Y yo recuerdo que un día iba conduciendo mi carro con ella y me dijo unas palabras. Le digo, papi, ¿cuándo vamos a estar en la casa? Yo quiero estar en mi casa. Yo pensé para mí y miré al cielo y le dije lo mismo al Señor. ¿Sabes? Señor, ¿cuándo vamos a estar en nuestra casa? Ya yo quiero estar en mi hogar. O sea, lo que queremos es que termina en sus últimos textos y me gustaría compartir esto por amor a los amigos que nos están mirando. La Biblia nos dice allí, nos da una invitación y dice el esposo y la esposa dicen ven y el que oiga diga ven. Y el que tenga sed, venga y tome del agua de la vida gratuitamente, 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 gratuitamente. Ahí no hay que cobrar nada para eso. Dice así, eso es lo más chulo todavía. Capítulo 22, versículo 17. El espíritu y la esposa dicen ven y el que hoy oye, diga ven y el que y el que tiene sed, venga y beba del agua de la vida gratuitamente. Y termina el libro de Apocalipsis diciendo el que da testimonio de estas cosas, dice ciertamente vengo en breve y noten cómo termina Juan. Dice sí. Amén. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor. Karen, ojalá que todos los que están ahí en el chat puedan entender que esto es lo que queremos, que Jesús venga. Ven, Señor Jesús. Y por más argumentos lógicos que te pueda dar, por más teología que te pueda enseñar. Mi vida la he pasado estudiando las escrituras y todos estos temas de la profecía, pero pero tengo un anhelo de ver a mi salvador Jesucristo, al que murió por mis pecados y me ha dado una oportunidad de salvación. Y me dice, hijo mío, te amo, te amo, a pesar de tus imperfecciones, te amo y te llamo y quiero que seas salvo. Y cuántas oportunidades no nos ha dado el Señor, Karen? Qué bueno. Excelente, excelente, pastor. Entonces terminamos, señores. El estudio de hoy nos quedó bastante claro. Sus preguntas. Bueno, una gran parte de sus preguntas fueron respondidas por el pastor Joris Ferreira. Bueno, pues les cuento ya el recuento desde el principio es que ya sabemos que sí existe una segunda venida de Cristo. La Biblia no respalda el arrebatamiento secreto. No encontramos en la Biblia los siete años de persecución. No tendremos oportunidad después de la segunda venida de Cristo de salvarnos. Pero el mensaje de la segunda venida de Cristo lo que nos arropa es a prepararnos y que son buenas nuevas y que en vez de ponernos tristes, pues lo que debería es ponernos contentosos porque todo lo que se llama allí es la Biblia, pastor. Amén. Así es. Antes de terminar con su oración, pastor, hay un pedacito de una canción que quiero cantarle de una amiga que dice para que la gente en un momento como ese de todas las condiciones que estamos pasando, pues, se pare de su casa, se pare y tenga un poquito de fe y de confianza en Dios de que las cosas en algún momento pasarán. Dice Levantate de tu lecho hoy y anda con toda autoridad Jesús te manda porque nada es imposible para Dios. Nada, nada, nada es imposible para Dios lo que se haya de hacer solo tienes que creer y por ti Dios lo hará y es que en su nombre caen rotas las cadenas. Y no hay demonios que resista su presencia tienen que huir se van ante el sonido de su voz nombre poderoso, nombre, nombre sobre todo el nombre de Jesús. Eso es una letra de una amiga muy querida. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y es muy linda, esa canción se la comparto. Ahora, pastor, vamos a orar para terminar. Gracias, Karen. Muchas gracias por la invitación. Oramos por ti, por tu familia, por tu hijo, por tu esposo. El Señor siga bendiciendo y abriendo puertas para que la palabra del Señor siga corriendo y siendo glorificada. Gracias por la invitación. Gracias a usted. Bueno, para servirte siempre, siempre para servirte y que el evangelio corra, que es lo que queremos. Y amigo, usted recuerde, esta verdad no es para darnos miedo, es para prepararnos para el encuentro con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Voy a orar. Señor y Señor y Dios, gracias, gracias, gracias por todo lo que haces. Gracias por la oportunidad que nos das de salvación en Cristo Jesús. Te pido que en esta hora puedas bendecir a cada persona que se ha conectado a esta transmisión. Algunos de ellos están pasando por situaciones bien difíciles. Algunos de ellos deben estar ansiosos o deprimidos, tal vez con sentimientos o pensamientos tenebrosos. Yo te pido que la sangre de Jesucristo, la sangre del Cordero pueda darle ese perdón, esa renovación y esa oportunidad que ellos necesitan. Sobre todo, Señor, permítenos prepararnos para el encuentro contigo. Permítenos, oh Dios, basar nuestra fe en la palabra, en la Biblia y vivir para lo que tú deseas, para gloria de tu nombre. Bendice a Karen, bendice a su familia y que este esfuerzo que se está haciendo para esparcir la luz de la verdad pueda tener fruto para vida eterna. Ayúdanos a prepararnos para tu venida en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.